Este 13 de noviembre quedó instalada la 63 legislatura estatal por un periodo de dos años. Contrario a lo que se esperaba, este acto se llevó a cabo sin manifestación alguna por parte de las diversas organizaciones sociales y con acuerdos previamente establecidos por parte de los integrantes de la Cámara de Diputados de Oaxaca, dentro de los cuales destacó la designación del priista Samuel Gurrión como presidente de la mesa directiva durante el primer año. Negociación que da como resultado que el diputado de Morena, Irineo Molina Espinosa, se encuentre a cargo de la Junta de Coordinación Política. También formarán parte de esta mesa directiva en la vicepresidencia Silvia Flores Peña del PRI, como primer secretario Dono Banrito García del PRI, como segundo secretario A, Rosa L. Romero Guzmán del Partido del Trabajo, tercer secretario A del PRD, Paola Gutiérrez Galindo, mientras que el cargo de primer secretario B, Hilda Graciela Pérez Luis de Morena, y como segundo secretario B, la panista Eufrosina Cruz Mendoza, como tercer secretario B, Mercedes Rojas Aldaña del Partido Revolucionario Institucional. Será el PRI la primera fuerza en el Congreso del Estado al contar con tres espacios de mayoría y tres plurinominales, aunado a que por la alianza a la gubernatura se tendrá una adhesión de facto con el Partido Verde Ecologista de México para sumar 17 votos. La segunda fuerza política es el Partido Movimiento Regeneración Nacional, quien suma ocho espacios en el Congreso local, seguido del PRD, quien llega con siete espacios, más la adhesión de Carlos Antonio Altamirano, quien se separó de la fracción panista. La cuarta fuerza es el Partido Acción Nacional, con cuatro representantes, seguido de tres del Partido del Trabajo, mientras que el Partido Unidad Popular y el Partido Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista se quedan con un espacio cada uno. Cabe mencionar que más del 50% de los diputados que integran esta legislatura ya ostentaron un cargo como diputados o algún cargo popular. En esta 63 legislatura serán coordinadores de las fracciones parlamentarias por el Partido Revolucionario Institucional María de las Nieves García Fernández, por Movimiento Regeneración Nacional Irineo Molina Espinosa, por el Partido de la Revolución Democrática Carol Altamirano, por el Partido Acción Nacional Juan Mendoza y por el Partido del Trabajo Jesús Romero. Por su parte, la Comisión Permanente de las 62 legislaturas salió yendo de los medios de comunicación, tomó protesta a las 62 legislaturas y se retiró. Igmar Francisco Medina Matus, oficial mayor del Congreso de Oaxaca, indicó que será el próximo martes, cuando entreguen el informe de los resultados de la 62 legislatura. La próxima sesión se cita para el 15 de noviembre a las 11 horas, que será la apertura de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura y la recepción del sexto informe de gobierno. A los órganos de gobiernos que entren a las entregas de recepciones, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y en las instancias donde se van a entregar en los próximos días a través de la Contraloría. Por varios asuntos que se quedan pendientes, por una mala actividad que hicieron varios de los compañeros legisladores, pero no nomás la legislatura, yo creo que es un tema de todo el gobierno, el gobierno de Gavino Cue, le queda de ver mucho al Estado, le queda de ver mucho a las dependencias, al pueblo de Oaxaca, a los ciudadanos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!